Macabeos 4 5 Gorgias llegó de noche al campamento de Judás y al no encontrar a nadie, los estuvo buscando por las montañas, pues decía, Estos van huyendo de nosotros. 6 Al rayar el día, apareció Judás en la llanura con tres mil hombres, solo que no tenían las armas defensivas y las espadas que hubiesen querido. 7 Mientras veían el campamento de los gentiles fuerte, bien atrincherado, rodeado de la caballería y todos diestros en la guerra. 8 Judás entonces dijo a los que con él iban, No temáis a esa muchedumbre ni su pujanza os acobarde. 9 Recordá cómo se salvaron nuestros padres en el Mar Rojo, cuando Faraón les perseguía con su ejército. 10 Clamemos ahora al cielo, a ver si nos tiene piedad, recuerda la alianza de nuestros padres y quebranta hoy este ejército ante nosotros. 11 Entonces reconocerán todas las naciones que hay quien rescata y salva a Israel. 12 Los extranjeros alzaron los ojos y, viendo a los judíos que venían contra ellos, 13 salieron del campamento a presentar batalla. Los soldados de Judás hicieron sonar la trompeta. 14 Y entraron en combate. Salieron derrotados los gentiles y huyeron hacia la llanura. 15 Los rezagados cayeron todos a filo de espada. Los persiguieron hasta Gassaray, hasta las llanuras de Idumea, Asoto y Yamnia. 15 Cayeron de ellos al pie de tres mil hombres. 16 Judás, al volver con su ejército de la persecución. 17 Dijo a su gente, Contened vuestros deseos de botín, que otra batalla nos amenaza. 18 Gorgias y su ejército se encuentran cerca de nosotros en la montaña. Haced frente ahora a nuestros enemigos y combatid con ellos. Después podréis con tranquilidad haceros con el botín. 19 Apenas había acabado Judás de hablar, cuando se dejó ver un destacamento que asomaba por la montaña. 20 Advirtieron estos que los suyos habían huido y que el campamento había sido incendiado, como se lo daba a entender el humo que divisaban. 21 Viéndolo se llenaron de pavor y al ver por otro lado en la llanura el ejército de Judás dispuesto para el combate, 22 Huyeron todos al país de los filisteos. 23 Judás se volvió entonces al campamento para saquearlo. Recogieron mucho oro y plata, telas teñidas en púrpura marina y muchas otras riquezas. 24 De regreso cantaban y bendecían al cielo, porque es bueno, porque es eterno su amor. 25 Hubo aquel día gran liberación en Israel. 26 Los extranjeros que habían podido escapar se fueron donde Lysias y le comunicaron todo lo que había pasado. 27 Al oírles quedó consternado y abatido porque a Israel no le había sucedido lo que él quería ni las cosas habían salido como el rey se lo tenía ordenado. 28 Al año siguiente, reunió Lysias 60.000 hombres escogidos y 5.000 jinetes para combatir contra ellos. 29 Llegaron a Idumea y acamparon en Bethsur. Judás fue a su encuentro con 10.000 hombres. 30 Y cuando vio aquel poderoso ejército, oró diciendo, 30 Bendito seas, salvador de Israel, que quebraste el ímpetu del poderoso guerrero por mano de tu siervo David y entregaste el ejército de los filisteos en manos de Jonatán, hijo de Saúl, y de su escudero. 31 Pon de la misma manera este ejército en manos de tu pueblo Israel y queden corridos de sus fuerzas y de su caballería. 32 Infúndeles miedo, rompe la confianza que en su fuerza ponen y queden abatidos con su derrota. 33 Hazle sucumbir bajo la espada de los que te aman, y entonen himnos en tu alabanza a todos los que conocen tu nombre. 34 Vinieron a las manos y cayeron en el combate unos 5.000 hombres del ejército de Lysias. 35 Al ver Lysias la derrota sufrida por su ejército y la intrepidez de los soldados de Judás, y como estaban resueltos a vivir o morir valerosamente, partió para Antioquía, donde reclutó mercenarios con ánimo de presentarse de nuevo en Judea con fuerzas más numerosas. 36 Judás y sus hermanos dijeron, «Nuestros enemigos están vencidos. Subamos, pues, a purificar el lugar santo y a celebrar su dedicación». 37 Se reunió todo el ejército y subieron al monte Sion. 38 Cuando vieron el santuario desolado, el altar profanado, las puertas quemadas, arbustos nacidos en los atrios como en un bosque o en un monte cualquiera, y las salas destruidas, 39 Rasgaron sus vestidos, dieron muestras de gran dolor y pusieron ceniza sobre sus cabezas. 40 Cayeron luego rostro en tierra y a una señal dada por las trompetas, alzaron sus clamores al cielo. 41 Judás dio orden a sus hombres de combatir a los de la ciudadela hasta terminar la purificación del lugar santo. 42 Luego eligió sacerdotes irreprochables, celosos de la ley. 43 Que purificaron el lugar santo y llevaron las piedras de la contaminación a un lugar inmundo. 44 Deliberaron sobre lo que había de hacerse con el altar de los holocaustos que estaba profanado. 45 Con buen parecer acordaron demolerlo para evitarse un oprobio, dado que los gentiles lo habían contaminado. Lo demolieron, pues, 46 y depositaron sus piedras en el monte de la casa, en un lugar conveniente, hasta que surgiera un profeta que diera respuesta sobre ellas. 47 Tomaron luego piedras sin labrar, como prescribía la ley, y construyeron un nuevo altar como el anterior. 48 Repararon el lugar santo y el interior de la casa y santificaron los atrios. 49 Hicieron nuevos objetos sagrados y colocaron dentro del templo el candelabro, el altar del incienso y la mesa. 50 Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas del candelabro que lucieron en el templo. 51 Pusieron panes sobre la mesa, colgaron las cortinas y dieron fin a la obra que habían emprendido. 52 El día 25 del noveno mes, llamado Kislew, del año 148, se levantaron al romper el día. 53 Se ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. 54 Precisamente fue inaugurado el altar, con cánticos, cítaras, lidas y címbalos, en el mismo tiempo y el mismo día en que los gentiles la habían profanado. 55 El pueblo entero se postró rostro en tierra, y adoró y bendijo al cielo que los había conducido al triunfo. 56 Durante ocho días celebraron la dedicación del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y el sacrificio de comunión y acción de gracias. 57 Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos, restauraron las entradas y las salas y les pusieron puertas. 58 Hubo grandísima alegría en el pueblo, y el ultraje inferido por los gentiles quedó borrado. 59 Judás, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, decidió que cada año, a su debido tiempo y durante ocho días, a contar del 25 del mes de Quisleu, se celebrará con alboroso y regocijo el aniversario de la dedicación del altar. 60 Por aquel tiempo, levantaron en torno al monte Sion altas murallas y fuertes torres, no fuera que otra vez se presentaran como antes los gentiles y lo pisotearán. 61 Puso Judás allí una guarnición que lo defendiera y para que el pueblo tuviese una fortaleza frente a Idumea, fortificó Betsur.